Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Evelyn, sabores de mi cocina y en esta ocasión les voy a presentar una recetita bien rica, casual para aquellas actividades y cualquier cosa que ustedes desean, cena o cualquier lunch. Aquí vamos a presentarles los chimichurri, en esta ocasión lo vamos a hacer con pechuga de pollo en vez de carne de res, una opción diferente, más saludable, más ligera, pero igual de rica y sabrosa. Y para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes, voy a hacer dos pechugas de pollo ya previamente sazonadas, sal, pimienta, un chin de ajo en polvo y sazón completo. Necesitaremos un tomate grande, vamos a necesitar repollo, repollo morado, una lechuga, una cebolla, pan y para la salsa de nuestro chimichurri vamos a necesitar ketchup, mayonesa, mostaza, salsa inglesa y un poquito de chipotle o salsa picante. También le vamos a agregar una media naranja agria. Estos son los ingredientes y vamos a iniciar nuestra preparación del día de hoy. Entonces aquí estamos, lo primero que hicimos fue poner nuestra plancha a calentar previamente. Ahora la vamos a engrasar un poco, un poco de margarina de esta manera para sofreír o para asar o hacer a la plancha nuestra pechuga. Este chimichurri lo vamos a hacer totalmente a la parrilla. Verá que delicia. Está preparada bien caliente y vamos a poner el fuego medio para cocer nuestra pechuga que está previamente lista para cocir. ¡Qué lindo! Y eso es lo que vamos a hacer el instrumento. Mientras tanto lo siguiente lo vamos a hacer es picar nuestro repollo que ya tenemos en agua. Lo vamos a picar. Usted lo echa un ratito, unos par de minutos en agua. Bueno, miren, entonces lo que vamos a hacer es mientras nuestras pechugas se van cociendo, nosotros vamos a ir preparando nuestra salsa. ¡Miren qué rica! Vamos a ir preparando una cucharada grande de mayonesa, cachú, salsa inglesa, un poco de la mostaza y un toquecito de chipotle. Esto es una poquita para darle un poquito de sabor ahumadito a nuestro pan. Esto lo vamos a mezclar. Aquí es cuando vamos a echar nuestra naranja. Nuestro jugo de naranja. Esto como lo ven acá. Y esta salsa ya está casi lista. Ahora, vamos a ver cómo está nuestra pechuga ya lista de este lado. Y la vamos a voltear de esta manilla. Y esta rica se va quedando nuestra pechuga. Que la tengo a fuego medio para que se ponga bien por dentro. Mientras tanto, lo que sí que vamos a hacer es, vamos a colocar nuestro repollo en la sartén, al otro extremo de la sartén. Lo vamos a ver aquí. Miren qué bonito. Vamos a mezclar de esta manera. Miren qué sabroso. Y a esto le vamos a agregar un ingrediente. Un poquito de salsa inglesa. Para el sabor. Solo un poquito. Y lo vamos a movernos otra vez. Mientras rica. Solo una mareadita de pollo necesita mucho tiempo de cocción. Solo un poquito nomás. Así como lo ven aquí. Y a otro costado, en el centro. Vamos a poner también nuestra cebolla. Y un tono. Aunque sean muchos ingredientes. Realmente la preparación es súper fácil. Muy bien fácil. Lo que pasa es que tienen muchos ingredientes. Por ejemplo. Como podemos ver. Ya tenemos listo. Miren acá. Nuestro repollo. Está preparado. Y está cocido. Miren qué hermoso. Nuestra cebolla también. Y nuestra pechuga también están preparadas. La vamos a reservar todo en un ladito. Porque ahora vamos a pasar. Nuestro pan. Por la sartén. Y lo vamos a calentar un poco previamente. De esta manera, miren. Un poquito. Miren qué bonito nuestro pan. Y todo lo que vamos a hacer. Y ya nuestros palos están listos. Y no lo hay. Un poquito más, pero no importa. No pasa nada. Entonces, como ven, lo primero que vamos a hacer es poner una capa de nuestra salsa. Esto lo vamos a hacer cada vez que vayamos a agregar algo a nuestro pan. Lo primero que le vamos a agregar es nuestra lechuga. Vamos a seguir con otro poquito. Qué rico. Vamos a agregar nuestra pechuga de pollo. Sí. Qué linda. Un poquito. El orden en que lo ponga no importa. Lo puede poner como usted quiera. Le vamos a agregar repollo. Sí. Ritita. Qué lindo. Cebolla. Ay, qué sabroso. Y por último le vamos a agregar un poquito de la salsa. ¿Qué se ve? Y por último el tomate. Para cerrar. Qué bello. Miren ahí. Vamos a agregar nuestra última capa de nuestra salsa. Y vamos a tapar nuestro pan. Aquí está. Ahí está. Amigos, como podemos ver, ya está listo nuestro chimichurri de pechuga. Miren qué sabroso y qué jugoso se ven estos chimichurris de pechuga de pollo. Espero que les guste. Que les den likes a mis videos. Que los comparta. Y que se suscriba a mi canal para nuevas notificaciones. Y no olviden activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los videos que voy subiendo. Espero que les guste. Buen provecho. Buena suerte. Chao, chao. Dios les bendiga.